Muy buenas tardes, desde la ciudad de Bucaramanga saludamos a todos los colombianos y colombianas que en este momento se conectan a las redes sociales en esta transmisión en vivo, y la primera desde que se dio el final de las elecciones presidenciales. Ingeniero Rodolfo, muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Un saludo muy especial a usted, Oscar, muy amable por la compañía, a todos los colombianos que nos están escuchando, y especialmente aquí a Santander, a los romandeses, a toda la gente del área metropolitana, muchas gracias. Quiero primero agradecer a todos los 6 millones de colombianos que nos acompañaron en la primera vuelta. Prácticamente eso fue como milagroso, pero no es el trabajo de ustedes haber creído en nosotros, que hemos cumplido estrictamente. Así hay algunas inquietudes. 10 millones 604 mil en la segunda vuelta. Quiere decir que se adhirieron 4 millones 604 mil colombianos. Estuvimos muy cerca de ganar la presidencia en la república, pero así es la democracia. Uno gana y el otro pierde. Dentro de la legislación que hoy hay, pues ocupamos la curul de senador de la república en representación de todos ustedes, y la vicepresidenta de una curul en la cámara de representantes. Eso es lo que nosotros tenemos. Ya hicimos el saludo muy especial, el agradecimiento que compromete nuestra gratitud. Ya les queremos contar de que vamos a seguir trabajando fuertemente a ver si sacamos a esta Colombia de todas esas angustias, sobre todo esos 22 millones de colombianos que están aguantando hambre. Y vamos a ver si también ayudamos a nuestro departamento, que lleva 30 años totalmente abandonado en lo que es el renglón, sobre todo de infraestructura y saneamiento básico. Vea, ingeniero, en este momento se conecta con nosotros personas de los municipios de Valencia, Córdoba, de Granada, Meta, de Campo Alegre, Huila. Algunos comentarios son buenos y otros comentarios usted sabrá entender que hay unas cuestiones que hay que explicar y para eso es el Facebook Live de hoy. Indiscutiblemente el agradecimiento que usted le está dando a esos casi 6 millones de votantes iniciales, que luego terminaron convirtiéndose en más de 10 millones y medio de votantes. Es muy importante porque estaban esperando que usted apareciera, que estaban esperando que usted les comentara muchas de las cosas que ellos quieren saber, por eso ese agradecimiento es tan importante. Especialmente, mire, a todos esos gestores territoriales y coordinadores que usted tuvo en Pereira, en Armenia, Manzal, en Medellín, Pasto, Cúcuta, Villavicencio, Bagué y municipios muy importantes también como Yopal. Y hay algo muy particular, ingeniero. Usted sacó más de 30 mil votos en un municipio como es Santander de Quilichao. Eso es algo que no se había visto en unas elecciones presidenciales, sobre todo cuando esta es su primera vez. Así que para ellos, ingeniero, es muy agradable verlo a usted en estos momentos, dándole las gracias y también preguntándole por algo importante. ¿Qué va a suceder con la Liga de Gobernantes Anticorrupción? Bueno, como ya dijo Oscar Yair, ya tenemos todo nuestra voluntad, nuestro compromiso de seguir trabajando. En esto de la política toca ir por partes. Desafortunadamente no se puede arrasar. Hay que ir por partes, paso a paso, ir avanzando con paso firme y fuerte. ¿Qué vamos a hacer con la Liga de Gobernantes Anticorrupción? Antes les quiero decir, escúseme, míreme, terminé muerto, muerto. Y hoy tenemos 13 días de haber pasado las elecciones. Yo creo que después de año y medio de trabajo sí me merecía 13 días prácticamente de una quietud total. Es decir, pensando en otras cosas, menos en las elecciones. Pero hoy retomamos con el mismo frío que cuando arrancamos. No se preocupen. La Liga de Gobernantes Anticorrupción, eso tiene un trámite jurídico que ustedes los abogados saben más que yo. Como pasamos, como tenemos los 10 millones 604 mil votos, nos toca hacer un recorrido ante el Consejo Nacional Electoral muy similar a lo que hizo Petro y a lo que hicieron los Galán para poder avanzar en ese paso. Es así. Sí, señora. Hay que explicarle también a los televidentes una cosa muy sencilla. Por ejemplo, el tema de Gustavo Petro con Colombia Humana. Tuvo que presentar una solicitud en el Consejo Nacional Electoral que fue rechazada en su momento. Luego vinieron los recursos de reposición a apelación. Posteriormente una acción de tutela ante el tribunal y después de la acción de tutela tuvo conocimiento la Corte Constitucional del proceso hasta que por fin le dieron la personería jurídica. Así que no sabemos si el camino aquí vaya a ser tan fácil o vaya a ser tan difícil. Lo importante es que desde aquí, desde la Liga de Gobernantes ya se comenzaron a hacer las acciones. Usted ya las comenzó a hacer, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces para que la gente tenga la tranquilidad, usted ya comenzó ese camino y ese proceso porque mucha gente está escribiendo, muchas personas que apoyaron en esta campaña están escribiendo yo quiero ser candidato al Consejo, a la Asamblea, a la Alcaldía, a la Gobernación y eso está bien, usted lo ha manifestado. Personas que lo ayudaron a usted en la campaña están esperando ahora que usted les devuelva el gesto de decir ahora soy yo el que los voy a acompañar en las buenas intenciones que ustedes van a tener para sus municipios. ¿Eso se va a dar? Sí. Eso es lo que estamos organizando. Pero para organizar eso, toca organizar el partido. poner cuáles son las definiciones para cada cargo. ¿Qué cargo? Para alcalde se necesitan estos requisitos. Para gobernador esto, para diputado esto, para concejal esto, para los diferentes cargos directivos de la nación si tenemos oportunidad. Esto, aunque eso están ya definidos en cada uno de los cargos que hay en la función pública. Pero eso lo estamos organizando. Pero para organizar eso, primero toca organizar el partido. Bueno, pero es que precisamente este Facebook Live es importante para hacer muchas aclaraciones que demasiados colombianos están haciendo. Por ejemplo, la señora Socorro Olivero, su esposa, terminó convirtiéndose en una persona muy especial dentro de esta campaña y aún hoy en día sigue dando de qué hablar. Ella sacó en un tuit una foto en la ciudad de Bogotá donde dice estamos constituyendo partido. Y entonces usted más que nadie sabe que de todas maneras sale la gente a decir yo quiero estar ahí. No contaron con los de Medellín, no nos llamaron los de Pereira, no nos llamaron a los de Chocó. ¿Qué pasó con la gente de Pasto que lo está apoyando? ¿Qué fue lo que pasó en esa foto? No, simplemente pues invitaron a Socorro en Bogotá. Unas personas que estaban interesadas prácticamente que eran, eran conocidas de Marilén. Pues tocaba atender a Marilén, él hizo parte de nosotros, ella trabajó con el apoyo de ustedes. Sin el apoyo de ustedes nadie es nadie, ni yo, ni Marilén, ni nadie. Entonces pues queríamos irlos a atender. Era el primer encuentro que teníamos, lo hicimos el miércoles en la mañana, el miércoles o el jueves, ayer fue. Y sacaron una foto. Y entonces como los que estaban en Medellín dijeron que por qué si estaban constituyendo el partido, por qué no estaban ellos. Pues no están, porque estamos haciéndolo literal. Estamos averiguando qué se necesita. Estamos pensando en buscar unas personas, unos abogados que sepan el trámite, que lo hayan surtido con otras campañas, con otros partidos. Estamos en eso. Lo que hay es trabajo. Una vez surtamos eso, lo mandamos por las redes para que lo revisen todos los que quieran. La gente de Medellín, la gente de Pasto, la gente de Barranquilla, la gente de Norte de Santander, todos, todos los que nos ayudaron. Una vez ya esté corregido, se integra con lo mejor de cada corrección para tener uno solo. Y vuelve y se manda. Cuando está depurado, pues ya lo firmamos y lo radicamos en el Consejo Nacional Electoral. Me imagino que allá lo revisan y producen una resolución de aceptación. Si es que esa ruta esté expedita. Una vez produzcan esa resolución de aceptación, entonces ahí sí toca convocar a una Asamblea Nacional. Si es así, señor, es así. Entonces cuando se convoque a alguna Asamblea Nacional aquí en Bucaramanga, los que quieran de Medellín, de Pasto, de Nariño, de Barranquilla, mandarán sus delegados. En los estatutos habrán una mínima delegación que tiene que estar representando al departamento. Y esos creo que harán parte de la Junta Directiva o de todos se selecciona. No sé con qué mecanismo para que hagan parte de la Junta Directiva. Eso es lo que vamos a hacer. Para luego, cuando esté eso aprobado, hacemos las juntas o los comités departamentales donde hay una Junta Directiva en cada una de las capitales de departamento o en cada uno de los municipios donde tengamos presencia electoral, que para decir la verdad es en todo el país. Mínimo la mitad, 16 departamentos tenemos mayoría en las elecciones del pasado 19 de junio. Una vez tengamos todo eso engranado, ahí sí arrancamos. Previamente vayan a ir pensando los que piensen participar en alcaldías, en consejos municipales, en asambleas, en gobernaciones, pues que muestren su interés para que manden las hojas de vida y el comité central aquí en Bucaramanga, que es el comité central, poder estudiar todas las hojas de vida y de todas. Yo diría, yo, yo, falta ver qué opinan los compañeros de Junta, escoger tres. Y de esos tres se someten a consideración de los comités departamentales para que ellos hagan la escogencia definitiva. Pero también les vamos a leer el estatuto de ética. Cuáles son los compromisos de tanto de los diputados, los concejales, los gobernadores y los alcaldes, donde queremos que no haya ni uno, que todos sean inmaculados, que le estén sirviendo a la ciudadanía. Eso es lo que vamos a hacer, Oscar. Y yo no sé qué más. Muy bien. Entonces, quedaría aclarado, ingeniero, que la foto que se publicó hace pocos días es una foto casual. Es una mesa de trabajo. Claro. Y entonces esto también es una invitación a todas aquellas personas que los municipios ayudaron, los revolucionistas de corazón, a que hagan las mesas de trabajo y manden sus opiniones, lo que ellos considerarían que debería ser el partido. Y por eso es el tema de las elecciones regionales del 2023, donde usted está diciendo, sí vamos a participar, sí vamos a apoyar, sí vamos a ayudar. Sí. Sí. Muy bien. Entonces, ingeniero, quedado así, ahora vamos a pasar a un tema muy álgido. Perdón, Oscar. Todas las inquietudes que tengan por referencia a esto, por favor, háganosla saber a través del correo, a través del internet, con el fin de poder ir corrigiendo. No nos fastidia, pero llegará un momento de que es imposible seguir dando debate y tenemos que ir a alinear hasta que consigamos un estatuto. Es que no reciben dos, ni tres, ni veinte. Uno. Y ese uno es el que va a la revisión del Consejo Nacional Electoral. Porque necesitamos andar rápido para poder empezar a crear los comités departamentales y municipales, donde tienen representación, lo que ya dijo Oscar, en los diferentes escenarios políticos en el legislativo y en el ejecutivo. Total de que sientas en cómodo, siéntanse en libre. Ahora, yo sí les voy a pedir un favor de corazón. Quitemos las envidias, quitemos la hipocresía, quitemos todo lo que sean los obstáculos, digamos las cosas de frente, para que poder ahorrarnos todas esas vueltas, todos esos vericuetos de frente. Yo quiero esto y presento mi hoja de vida. Y tiene que entender, si hay uno, mejor toca que sea lo mejor, porque ¿cómo hacemos? Así es el mundo. El planeta Tierra es así. Esperamos que todos los que ganen o pierdan queden iguales de contentos. Bueno, muy bien. A esta hora saludamos a alguien que nos acompaña desde los municipios de San Antonio, de Tequendama, de San Agustín, de Icononzo, en Ato, Corozal, en Barranca Bermeja, que se están conectando y nos hacen las siguientes preguntas. ¿Qué es el tema más álgido del día de hoy? Es lo que quizás todos los periodistas en el país se están preguntando, dado que usted en estos días no los ha atendido como ellos quieren que usted los atienda. Ingeniero, la reunión con Petro. Si usted me permite una licencia personal, quienes a usted no lo conocen, quienes definitivamente no saben quién es usted, quizás no entienden que usted en medio de todo es un hombre bueno y es un hombre sensible. Y hubo un abrazo en esa reunión con Petro que la gente quiere preguntar qué fue lo que pasó. ¿Cómo es posible que usted haya recibido en la primera vuelta 6 millones de colombianos y luego hubiera recibido el apoyo de quienes llaman antipetristas que querían votar en contra de Petro, pero que hoy lo verá usted en una foto, en un abrazo con Petro? A mí me parece que es muy importante aclararle a los rolfistas, aclararle a los periodistas de la gente qué fue realmente lo que pasó. Miren, él nos llamó, el presidente electo, Gustavo Petro nos llamó, martes 2 de la tarde en Bogotá, en un edificio que era un apart hotel. ¿Qué pasó ahí? Nosotros llegamos primero y nos sentamos a esperar. Y Gustavo Petro llegó en segundo lugar y apenas me vio, me pidió que me levantara, que queriera darme un abrazo con el fin de decirme perdóneme todo lo que lo lastimé. Eso me lo dijo. Pues yo me quedó, yo fui sorprendido y yo lo abracé, me abrazó y yo no creo que eso tenga nada de malo, al contrario. Lo podemos interpretar porque él ganó. Aquí vinieron muchos, háganme quejas que demandara, quisiera, pero nadie trajo una prueba. Escuchen, con todo el respeto de las personas que me llamaron a decirme que demandara, que impugnara la elección, nadie trajo una prueba. Miren, aquí, aquí hay una focorera, mírenla. Esto es facilísimo. Yo había podido activarla. ¿Qué pasa si se activa esto? Hay violencia. Y esa violencia se enfrentan quienes contra quienes. Pueblo contra pueblo uniformado. O sea, el pueblo contra la policía, que es pueblo uniformado. Los muertos son ellos, no lo yo. Yo podía activar eso. Irresponsablemente para darle gusto a mi ego que perdí. Y que perdí porque me hicieron trampas. Perdí. Perdí. Hay unos organismos del Estado, nadie los demandó tampoco. Entonces, yo no puedo ponerme a prejuzgar para acomodar unos números a favor mío. Así hayan las sospechas. Pero nadie me trajo la prueba. Yo no tenía prueba. Y yo creo que nadie tenía prueba. ¿Qué tal a estas alturas de la vida hubieran vuelto pedazos a Bucaramanga, Piedecuesta, a Florida, a Girona, a Bogotá, a Cali, a Medellín? Porque cuando la gente está muriendo de hambre y nosotros gastando plata en reconstrucción de eso. Nos faltó. Tenemos que reconocer nuestras propias incompetencias. Nos faltó todo el esfuerzo que hicieron, pero perdimos. Entonces, ante esa realidad y sin pruebas, si el presidente de la República electo me cita a una reunión, porque yo no represento a ustedes el 50%, y queremos es trabajar en paz. Eso es lo que toca, trabajar todos. Ahora, vamos a buscar el camino, que es el que no se ha determinado, no se ha empezado el gobierno. El gobierno todavía falta 47 días. ¿Qué? Sí, 47 días. Entonces, ¿cómo pretendemos resolver o hacer un desplante ante el presidente de la República electo simplemente por egos míos? No tengo reconciliado el ego con el yo real. A mí me parece que eso no le conviene. Ni a nosotros, que hacemos parte del partido, ni a ninguno de los colombianos. Tenemos que, es al contrario, sanar todo eso. Lo pasado, ya no hay remedio. Ya no nos queda, sino la historia. La historia lo juzgarán allá, pero ya no nos queda. Nos queda de hoy en adelante. ¿Cómo vamos a recomponer eso? Ese fue el abrazo. Rodolfo, quiero pedirle perdón o excusas. Digamos mejor excusas por todo lo que le dije en la campaña. Pues yo no lo sé. Yo no le veo. Yo no soy así de malicioso, ni de mal pensado. Terminamos y seguimos hablando. Hablar cosas que realmente nos interesan para Colombia y para Santander. Eso fue lo que hablamos. Dentro de los temas que hablamos es la corrupción. Vamos a ver cómo es el ataque de la corrupción, el diseño que van a... Yo tenía uno. Que fue el que le propuse a los colombianos, quitarles la chequera a los ladrones. Porque para mí no hay otro. Vamos a ver, ahora que empiece el gobierno, cómo va a suplir. Quitarle la chequera a los ladrones. Por otro, lo que no queremos los colombianos es que sigan los funcionarios públicos del gobierno que sea. Y si es de este que se vienen, que se siga robando los recursos. Si se roban la plata, esto no lo da nadie, absolutamente nadie. Como yo dije, tocará hacer reformas tributarias y más deuda. Reformas tributarias y más deuda. En ese juego de reformas y arruinan al sector privado. Se viene más desempleo. Y todas las acciones de todo eso que creemos que pueden hacer, se va en contravía del mismo gobierno. Y no va a poder gobernar. Porque la gente se le va a salir a la calle. Esperamos que uno sea así. El compromiso de él es atacar a fondo la corrupción. Yo quiero, colombianos, que recordemos la memoria. ¿Se acuerda que una vez Gustavo Petro dijo en una filmación que hicieron y se filtró diciendo que yo le había quitado las banderas anticorrupción? Y que el equipo de comunicaciones de él, que era mucho más grande que el nuestro, que le había quitado esa coletilla, esa propuesta. No, nosotros no le quitamos nada. La corrupción o la lucha anticorrupción no es otra cosa que un genérico. Cualquiera la puede proponer. Pero bueno, independientemente de eso, eso es una de las cosas que no vamos a permitir. Como tengo una sillita en el Senado que me la dieron ustedes, pues entonces vamos a poner en evidencia. Pero no en evidencia diciéndonos más, sino llevando la prueba. ¿Dónde están robando y cómo están robando? Como lo hicimos aquí en Bucaramanga. Ahora, esto no es por decreto, esto no es un relámpago. Esto toca construir la prueba con los documentos que vamos a pedir ahorita a partir del 20 de julio, donde ya estén operando las UTLs. Y con esa prueba la vamos a pedir en el Senado la voz para representarlos a ustedes y delante de todo Colombia y de todo el mundo decir qué están haciendo y que la lucha contra la corrupción no sea trancado como debía trancarse. Yo espero que no. Yo espero que todo salga bien, por el bien de todos los colombianos. Eso es lo que vamos a hacer. Mire, ingeniero, en este momento Marta Lucía Blanco Niño, una persona que me está siguiendo en el Facebook Live, me dice, le dice a usted, yo voté por usted y no me arrepiento, porque a veces la gente quiere un país en guerra y es mejor participar en el gobierno para que el gobierno lo haga bien. Un ecuatoriano, que precisamente fue la persona que le envió esta mechera, lo que le pide a usted, lo que le da es un agradecimiento, primero por tener coherencia frente a toda la propuesta política de unir al país, esa fue su propuesta, unir al país, y eso fue lo que usted demostró con ese abrazo. Segundo, porque se une en la lucha contra la corrupción, que de todas maneras a Petro no se le puede desconocer en su época de parlamentario. Y tercero, ¿para qué una oposición sin sentido si no ha empezado ni siquiera un solo día de gobierno? Y frente a esto, ingeniero, hay algo muy particular, y es un agradecimiento muy especial a dos departamentos importantes, usted de los que ha dicho, si usted le va a agradecer a uno, toca agradecerle a todos, y nosotros le agradecemos sobre todo de parte suya a todos los colombianos que votaron por usted, pero hay dos departamentos muy importantes, como fue Cundinamarca y muy especialmente Bogotá, donde usted llegó a tener 1.800.000 votos, que no lo había tenido Petro, ni siquiera en 25 años de intentos de llegar a la presidencia. Y el otro departamento ingeniero es el de Antioquia. Antioquia fue el único departamento en primera vuelta donde ganó Federico Gutiérrez, y se volcaron a votar por usted. Todos. Todos. Y quizás muchos comentarios fuertes de los que vienen haciendo en las redes, es de los antioqueños que dicen que se sienten tradicionados por ese abrazo de Petro, pero usted ya ha reconocido hoy que es un tema muy importante, el cual usted también piensa tratar en la columna del Senado, que va a ocupar, y es el tema de la paz. Por eso es importante enviarle un mensaje, no solamente a los antioqueños, de por qué llegó a ese estado de cosas, sino también a todos los colombianos de cuál va a ser su bandera de respetar la paz. Porque usted inclusive fue un campo de paz. Pues cuál va a ser su posición de paz. La misma es la campaña, lo que se incumpla lo sacamos en el Senado. Con las pruebas, no simplemente con la expresión oral, con el discurso, no. Con las pruebas, con los documentos que realizaremos en el Senado, en la Contraloría, en la Fiscalía y en todos los lados. Es lo mismo. Es simplemente, no se está cumpliendo esto, nosotros nos comprometemos, ahí lo tienen. Bueno, nosotros con la UTL vamos a trabajar fuerte para cortar esos tiempos y tener todo lo que es el material de poder sacar. Pero yo quiero, ya que se está terminando el tiempo, Óscar Yair y todos los colombianos, yo quiero hablar una cosa que, para que la estudien todos los colombianos, no solamente aquí los santandereanos y no todos los colombianos. ¿Cuál es la herencia de Duque? Eso tengo que decirlo. Déficit de 85 billones de pesos. Se intensificó la línea de pobreza. La evasión y la ilusión de muchos contribuyentes se acrecentó. El debido cobrar en las cuentas del Ministerio de Hacienda igualmente. Es como cuando dicen las señoras, echan la mugre debajo de la alfombra y nos van a dejar ese mugre para que nosotros lo recojamos. Eso hay que decirlo con todo el respeto por el señor Presidente de la República, Iván Duque, que la verdad fue desastroso lo que nos dejó. Y eso toca recomponerlo. Pero hay que recomponerlo con verdades. Entonces vamos a pedir todos los documentos. No para que nos hagan, bueno, si la hiciera una auditoría extranjera, pero eso vale un platalón. Aquí hay gente muy buena. En Bucaramanga, en Bogotá, en Medellín, en todas partes del país, unos tres o cuatro contadores que nos haga un balance una semana. Le pagamos una semana para que nos haga realmente independientemente de lo que haga la Contraloría General de la República. Pero vamos a poner en evidencia el Estado como dejaron esas finanzas públicas que le toca recoger ahora a todos los colombianos. Eso es una carga que tenemos en el hombro. También hay que decir que mucha politiquería en la Senado y en la Cámara de Representantes dejaron algunas leyes por expedir simplemente con compromisos con algunas personas que no quería que les cambiaran el régimen de tributación que era injusto. Era muy ventajoso a favor de ello. Eso también hay que decirlo de frente. ¿Cómo así que ponen a una secretaria como aquí, como Seiris, a pagar más proporcionalmente que lo que paga un gran inversionista con rentas fijas y negocios oligopólicos o monopólicos? Entonces, la proporción de pago es diferente. Es mucho más la secretaria que la otra. Eso también hay que pegarle una revisada a fondo. Y todas las injusticias hay que desmontarlas. Es más, la Constitución dice que todos debemos recibir el mismo trato. Eso también quiero resaltarlo. Lo otro que traje aquí es saber si es posible establecer una comisión contra la impunidad. Eso es lo que decíamos, no robar, no mentir, no traicionar, ser impunidad. Por eso es que hay tanto despropósito, tanto atraco contra el patrimonio público que es empobrecer más los pobres de lo que están. Miren, de 100 solamente contenan 3%. Entonces, ¿qué pasa? El delincuente, como el tapia ese, miren lo que hace. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades de que me cojan? 3% y 97% no. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Qué hace el delincuente? Se va por este 97% y ellos ya saben que tienen que robar bastante para poder pagar a abogados bien caros que asusten al juez. Y las posibilidades de que lo cojan es 3%. Que quede, como dicen los chinos, pillado 3%. Entonces, yo no sé, el modelo de Guatemala se creó en la ONU, la creación de una comisión judicial independiente contra la impunidad. Eso no nos vale plata a nosotros. Eso está dentro del andamiaje de funcionamiento de la ONU para ver si sacamos esa impunidad a la luz del planeta y decir quiénes son los factores que han generado esa impunidad. Y lo otro que me gustaría, voy a ver qué dice la gente, voy a invitar al señor presidente de la República a buscar a Magna y a Piedecuesta. Dos municipios, Piedecuesta porque es la tierra mía y Bucaramanga porque es la tierra aquí de todos los santandereanos. ¿Para qué? Vamos a pedirle tres cosas. Todo sumificado, saneamiento básico. Es acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento de aguas negras, de lodos activados. Ese es saneamiento básico. El problema de infraestructura que tiene Santander eso es monumental. Y ustedes saben, si se va aquí para el sur, tapón, eso cuatro horas para 92 kilómetros. Si se va para el norte, igual. Medio están estrancando la que va para Barranca, que es el Magdalena Medio. Y aquí, que la tiene Carlos Sotomonte, Carlos Solarte, la vía. Desde que yo estaba de alcalde, ya salí hace dos años y medio, lleva como seis años paralizado. Entonces vamos a ver cómo activamos eso. Ser concretos en la pedida. Y una que los, le pido a todos los santandereanos que ayuden. Una, para pedir tres cosas. Y no pedir trescientas que no hacen ninguna. Tres las podemos identificar y que realmente mejoren las condiciones de vida de todos los santandereanos. En Colombia se puede hacer un plan general de saneamiento básico. Es que no hay en ninguna parte una planta de tratamiento de aguas negras, de lodos activados. Ni en Medellín. En Medellín es más avanzado. Bogotá por ahí han hecho algo. Yo desde que estaba en la universidad, también eso. Ya va para 52 años y no han terminado. No han terminado eso. Cuando estuvo el doctor Jaime Castro se dio un gran avance. Pero sigue sin terminar. Y yo también, si él quiere, yo lo voy a invitar y con el fin de hacer como una alianza o un mensaje a los colombianos que queremos trabajar por todos Colombia, a Cali, porque él ganó en Cali, y en Ciena, a Galloro, que es la tierra de él. Entonces, a ver si les parece eso. Ahora, yo quiero que tengan algo en consideración conmigo, colombianos, que entonces cualquier cosa que digan que tenga que ver con este trabajo así, que eso, como tenemos que trabajar para poder generar rendimientos, agregar valor, pues toca buscarle la manera para que ese hecho se produzca. Aquí, a las patadas, no vamos a poder conseguir nada. Eso es lo que yo digo. Sin renunciar a la crítica de fondo, que es la robadera. No vamos a renunciar a eso. No robar, no mentir, no traicionar y ser impunidad. Pues eso les dejo planteado para que lo estudien, lo miren, lo analicen. ¿Cómo les parece? Tres obras para Pidecuesta, tres para Bucaramanga, tres para Ciena de Adior, tres para Cali. Eso no quiere decir que no se hagan en el resto de Colombia, pero es como, como él tiene la mitad de las votos y yo represento, yo no soy nada, yo no soy nada sin ustedes, yo represento la otra mitad, es para mandar un mensaje, no solamente a Colombia y no al mundo, que estamos trabajando, es por Colombia, que eso es lo que le conviene a todos los colombianos, ya no más peleas, ya no más muertos, ya no más envidia, ya no más desilusiones, ya no más zancadillas a los mismos compañeros, ya yo creo que ese desgaste ya lo cubrimos, ya es pasado, tenemos que mirar un nuevo horizonte para ver cómo mejoramos realmente las condiciones de vida de todos los colombianos, que suban un escaloncito más en la escalera del bienestar, yo no sé qué van a decir. mire, ingeniero, desde el municipio de Caparrapía, Ángel León Rodríguez le manda a decir que votó por usted y lo volvería a hacer, y desde Arauca la señora Isney Ruiz Rojas le da las gracias por pensar en la paz antes que pensar en cualquier otra cosa, porque lo que está manifestando en las redes es si hubiese ganado usted, entonces usted no le hubiera hablado a esos 10 millones de votos que también representaba Gustavo Petro y la gente dice no, hay que recibirlos. Y por último, ingeniero, pues de mi parte yo sí quisiera darle las gracias a esos 871.291 santandereanos que confiaron en usted y muy especialmente también a los 557.406 norte-santandereanos que creyeron en que en ese gran Santander podría llegar a tener un presidente de Colombia. A ellos, ingeniero, parte de todo el movimiento del equipo de comunicaciones de usted mismo, también muchas gracias porque queda todo un futuro por delante en esta región que es la que tendrá usted que representar en el Senado. Bueno, yo me comprometo, Morada, en la primera oportunidad que tenga de hablar con el presidente me parece que hay que ir con el gobernador de Norte de Santander y el alcalde Jairo Yañez a mirar cómo resolvimos ese problema tan tremendo que tienen de desempleo. Yo ya le traté de que hay que abrir la frontera con el fin de generar una formalidad. Allá ya haya trabajo y se mueva, que haya movimiento de dinero, de trabajo. Si hay dinero moviéndose y si hay ventas y para hacer ventas se necesita hacerlas y hay que hacerlas hay que comprar materia prima y si hay que comprar materia prima hay que hacer lo que es la transformación, hay que hacer la logística, hay que hacer el transporte. Todo eso son valores agregados que generan bienestar en cada una de las ciudades. Yo creo que si nos ponemos las pilas en Cúcuta el mejoramiento de aquí a diciembre poniéndole atención como se merece y abriendo la frontera se va a mejorar muchísimo las condiciones de vida y todo lo que es el ingreso, el bienestar de gran parte de la población porque es que Cúcuta hoy tiene así uno vaya y es el 70% de desempleo. Así es y muchos de los empresarios por no decir todos porque sería pretencioso estuvieron en su campaña estuvieron apoyándolo estuvieron dándole todas las fuerzas y todo el aliento y de paso pues aprovechar el momento para desearle al mandatario y los comuteños Jair Oñañez una pronta recuperación porque fue recluido ayer en la clínica de urgencias y eso no se saben en ellos están esperando el parte médico pero ojalá se pueda recuperar para iniciar ese trabajo que usted hable. Bueno, muchísimas gracias una feliz tarde y vamos a trabajar es por Colombia y vamos a trabajar por nuestro partido y los invitamos para terminar nuevamente todo lo que no les guste díganlo pero con argumentos no caprichos para poder generar un partido moderno donde participe toda la muchachada que se quieran inscribir que quieran trabajar de concejales de diputados de gobernadores de alcaldes yo ya sembré la semilla con el apoyo también de ustedes pero ya les toca a ustedes seguir yo ya me dedicaré ahora en el Senado el tiempo que me toque hay unos me dicen que me presente para esto para lo otro vamos a mirar que pasa pero primero es la gente y lo primero es la organización del partido ingeniero por último ese abrazo muy especial sobre todo a las juventudes ahora que usted toca el tema los jóvenes de Santa Rosa de Cabal que trabajaron tanto por usted este muchacho Kevin que trabajó en gigante Huila o sea alrededor suyo estuvo gran parte de la juventud colombiana y usted lo ha manifestado las próximas elecciones regionales van a estar en manos de los jóvenes bueno eso esperamos vamos a ver tienen que salir los jóvenes mucho más hábiles mucho más propositivos mucho más pensando en el mejoramiento de condiciones de vida de toda la gente para que ellos sigan escalando toda esa carrera tan bella que es el servicio público como ser funcionario público bueno a todos muchas gracias y los invitamos muy seguramente para el próximo viernes a las mismas 5 de la tarde aquí para contar el segundo Facebook Live de Hable con el Ingeniero después de que pasaron las elecciones del 19 de junio muchísimas gracias un abrazo para todos y una feliz tarde y una feliz tarde y una feliz tarde y una feliz tarde